Ahora pues, algo que están por acá solicitando compadre El soldado blanco dice, márquenle con petón y dice ¡Avansemos con más! No soy famoso ni lo quiero ser Pero si la gozo y a muy buen nivel Tengo cuidado, no todo me gusta Pero con las damas siempre estoy al cien Soldado blanco me dicen por nombre Solo mi gente ya sabe cuál es Si alguien pregunta nunca dicen nada Prefieren la muerte que verme perder Si me preguntan qué es lo que me gusta Con mucho gusto yo se lo diré Me gusta mucho pase a las plebitas A donde ya quieran yo las llevaré Es de mi gusto andar ensillado No sé que el diablo se quiera asomar Porque soy hombre sin ser aventado Y soy decidido y no me encerra acá Soy angelito si no me hacen nada Y soy el diablo si quieren pelear En la cintura la traigo fajada Solo rinco al ruedo y se oye tronar El que me conoce se lleva conmigo Y el que me ha fallado ya sabe de mí Porque en la lista lo traigo apuntado Y en cualquier momento se puede morir Llevo en mis venas sangre sinaloense Porque en sus tierras me vieron crecer En un pueblito cerquita de Himala Donde hay gente buena que me trata bien Quiero que sepan todos mis amigos Que en el peligro nunca se perder Si alguien se brinca y se topa conmigo Si es gallo jugado lo debe saber Sala vos acá de las compañeras Sigamos avanzando con la música Que re, viejo Sala vos acá de las compañeras Dejiabo Sala vos acá de las compañeras Gracias.